de imagen empresarial, que lo logramos la semana pasada de manera intempestiva, pues que tuve que transmitir desde mi casa, pero le digo ya estoy de vuelta. Y me da gusto saludar esta mañana a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Brian, ¿qué se ve para esta semana después del dato de la semana pasada de la inflación de junio, en donde vimos 7.99% de tasa anual, la inflación subyacente también repuntó, ya no estamos en el techo que se había pensado era en abril. ¿Qué esperar de los mercados, sobre todo luego de este dato? Sí, Rodrigo, los mercados todavía esperamos que mantengan esta cautela ante presiones inflacionarias. Todavía hay diversos retos que se sienten en el mercado y se mantiene este sentimiento de cautela. Principalmente también los casos de contagios en Asia, restricciones sociales, el conflicto en Ucrania, las decisiones de los bancos centrales, ciclos de alza de tasas, algunas, ¿cómo se llama? También la temporada de reportes corporativos, que ya se viene para México y para Estados Unidos, ya comenzando a intensificarse para esta semana. Entonces, creemos que el mercado va a estar muy atento a estos datos, principalmente también al dato de inflación en Estados Unidos. Pero ya, bueno, hablando de la inflación en México y particularmente a nivel nacional, como bien dices, este tema de los picos inflacionarios, creemos que aún es muy pronto para pensar que la inflación va a ceder. Entonces, todavía creemos que hay cierta brecha que hay por buscar el punto de inflexión. Todavía es muy complicado pensar que podríamos comenzar a ver una disminución significativa. Incluso creemos que para el tercer trimestre podríamos ver nuevos picos de inflación. ¿Lo verían en algún mes en específico? O sea, el pico de inflación, es decir, que lleguemos a un nuevo techo. Sí, nosotros vemos el techo para el mes de agosto. Estamos ubicando una inflación estimada de 8.25% para el mes de agosto y a partir de este mes se al punto de inflexión y comencemos a ver una disminución. Y hacia el cierre del año estimamos una inflación en 7.7%. Y los economistas de Monex, digamos, ¿cómo explican que pudiera ser un nuevo techo? Sobre todo porque ya factores externos aparentemente no hay. Se entendía en abril todavía como el efecto después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que finalmente impulsó aún más los precios de los energéticos por obvias razones, las sanciones que le impusieron, etcétera. Y por el otro lado, claro, y aún más agudo el tema de los alimentos por dos vías. Los fertilizantes, que finalmente Rusia es uno de los grandes productores. Y por el lado de los alimentos en términos de los cereales, en donde Ucrania y Rusia son grandes productores. Por ejemplo, en el caso de Ucrania es el principal productor de semilla de girasol, que es clave obviamente en los aceites para cocinar. Entonces, pues eso era lo que explicaba abril, digamos, factores externos. Pero luego este techo de junio, pues ya no son factores externos, ¿no? Necesariamente, ¿cuál es la explicación que dieron los economistas de ustedes? Claro, a nivel local, más allá de los factores energéticos, vemos todavía presiones inflacionarias, por ejemplo, en algunos rubros, como es el de la vivienda, también con los alimentos, que todavía presentan variaciones atípicas. Adicional, todavía hay algunas presiones también de los rubros energéticos, pero principalmente en estos segmentos creemos que podríamos, y también en el rubro de servicios, ver ciertas presiones que podrían llevarnos a este pico para el mes de agosto. Adicional a, bueno, todavía unos aspectos del ciclo de alza de tasas por parte de Banxico, que podrían a lo mejor estar apoyando o intentando mitigar esta inflación. Por supuesto. Ahora, ¿en el tipo de cambio que están observando? En el tipo de cambio, observamos que el peso, bueno, se ha debilitado ligeramente durante algunas semanas. Como lo habíamos platicado hace no mucho en este medio, Rodrigo, el peso por ahí del mes de mayo presentaba, y del mes de junio fortaleza, pero también presentaba ya este, se veía muy complicado una apreciación todavía ya sobre los 19 pesos con 50 centavos. Ya ahorita, actualmente, al día de hoy se está depreciando 0.5 por ciento y lo vemos ubicándose por arriba de los 20 con 50 centavos. Este, creemos que todavía, y a la espera del dato de inflación en Estados Unidos, podríamos ver cierta fortaleza de nuestro peso, pero manteniéndose todavía sobre estos rangos de 20 pesos y 20 pesos con 50. Pues habrá que observarlo, Brian. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo, Correa, a todo tu auditorio. Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Que ahorita, por cierto, el tipo de cambio está en 20 pesos con 55.